...del encuentro que tuvo con Jenica Rivera, una de las hijas de su ex esposa, Jenny Rivera, en Tijuana, aunque reconoce que no tiene contacto con la familia de la diva de la banda. Nos vamos hasta México con Magalia Ayala para que nos cuente todos los detalles y qué dice Esteban Maga de la decisión de una juez para que indemnice a los hijos menores de su viuda, cuéntanos. ¿Qué tal, chicas guapísimas? Pues efectivamente nos encontramos a Esteban Loaiza durante lo que fue la misa del segundo aniversario luctuoso a nuestro querido Joan Sebastián y no podíamos dejar de preguntarle. ¿Cómo se sintió en ese encuentro con la hija menor de Jenny Rivera? Y también nos decía que él ha tenido contacto con el abogado que falleció en el accidente de la querida diva de la banda. Aquí la historia. Esteban Loaiza llegó acompañado de su novia Rosaura Labra a la misa del segundo aniversario de su amigo Joan Sebastián. El viudo de Jenny Rivera respondió sobre su postura a la indemnización de 65 mil dólares que recibirán los hijos menores de la cantante, Jennica y Johnny López, por parte de la sociedad que fabricó el avión, así como de la empresa encargada del sistema de navegación. Esto ya pasó, ¿no? Yo puedo decir que sé muchas cosas que no quiero decir. En realidad porque ya pasó, ya que dejen eso, o sea, de mi lado. Y yo viví mi vida tranquila como lo estoy haciendo con mi familia, con mi novia. Según algunos medios, los miembros de las otras seis familias que viajaban con Jenny el día del accidente no recibieron ayuda ni atención en el momento. Bueno, pues es una cosa, la decisión fue de la familia principal, ¿no? Yo digo con ellos, con los únicos que me comunico, es con la esposa del licenciado, Mario Macías, y tengo un poquito de comunicación con ella, los saludamos, los platicamos, el niño me quiere ver, siendo él como diciendo que yo soy un buen amigo para él, doy unos pocos consejos porque yo conocí a su papá, y en realidad a los demás personas, pues no sé lo que ha pasado. ¿Tú consideras justo que la familia Rivera se haya desentendido así? Yo con todo respeto, la decisión que tienen que digan ellos, es decir, lo otro, pues son ellos, ¿no? ¿Mantienes contacto con la familia Rivera todavía? No, no, no tengo ningún contacto, sí tengo unos números de los niños, pero en realidad hasta este momento no me he tomado ningún contacto de hablar por teléfono, la que sí me sorprendió y la vi y me dio gusto verla, fue a Jennyka, hace como un mes ahí en Tijuana, y Jennyka me saludó, que le dio mucho gusto saludarme y verme, y le dije yo igual, y que se cuidara, y a mí también me dijo es lo mismo. En México nuevamente se ha puesto el dedo... Fíjense, Jessie, Nicole, que la realidad es que ante los insistentes comentarios, cuestionamientos que le hacíamos a Esteban sobre la familia Rivera, él dice yo no puedo decir nada ni bueno ni malo, la realidad es que él prefiere no estar al tanto de todos los escándalos en relación a ellos, porque dice que a él le costó mucho trabajo, la verdad, salir adelante con el apoyo de su familia, y que la verdad, él prefiere mantenerse al margen. Y se ven guapísimas. Igualmente, Maga. Muchas gracias, Magaly, por tu reporte, y a veces es mejor mantenerse alejado de las controversias. De verdad que sí, y Esteban siempre se ha mantenido al margen, así que bueno, esperemos si así continúa haciéndolo, porque si no, bueno, se le viene todo encima, pero van a ver más de este personaje, o no de personaje, sino de lo que fue la vida de Esteban Loaiza junto a Jenny Rivera, por supuesto, en Mariposa de Barrio, la serie de Telemundo. La coyotita se la vive corriendo en el desierto, la temporada pasada yo salí con unas piernas divinas, moreteadas, pero divinas. Entonces, nada, esta temporada de verdad, otra.